Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Hitech, esta vez un video muy cortito y muy importante ya que os vamos a decir que ya nos ha llegado la invitación para probar GeForce Now ¿Qué es GeForce Now? Probablemente mucha gente no lo habrá oído hablar de este maravilloso programa y es que se trata de un programa que nos va a permitir jugar a juegos muy pesados en la nube utilizando directamente GPUs de la nube y que no nos va a hacer falta ningún ordenador gamer de estos tochos de mil millones de euros pues simplemente lo que vais a poder ver a continuación es que vamos a poder utilizar este programa en ordenadores de hace 5 años o de hace 4 de 200 euros más o menos en macbooks que en realidad es que nunca están optimizados para jugar a juegos con este programa nos lo va a poder ofrecer de manera muy fácil y vais a poder ver que tenemos un gran catálogo de juegos casi todos los juegos que vais a poder imaginaros y realmente es esto ¿no? os voy a enseñar un poquitín como es el programa y que vais a poder hacer entre otras cosas ¿no? por ejemplo si accedemos al programa vais a ver que aquí ya tenemos el catálogo de juegos que vamos a poder probar ¿no? simplemente vais a ver que tenemos aquí los más populares Fortnite como no Player Knows, Tom Clancy's Rainbow Six, League of Legends, muchísimos más juegos y lo mejor de todo es que yo ahora mismo estoy utilizando un ordenador básicamente de hace mil millones de años bueno tampoco tanto pero que tampoco es un ordenador gamer, se trata de un bordátil y la verdad es que lo que he podido ver es que vais a poder jugar a juegos tanto como Rainbow Six que realmente piden bastante de nuestra tarjeta gráfica pues lo que vais a ver es que vamos a poder utilizar todos estos juegos, vamos a poder jugar a todo esto sin necesidad alguna de descargar nada ¿no? y la verdad es que lo que nos ofrece GeForce Now es la posibilidad de jugar a estos juegos ya nos lo dice ellos que vais a ver que ahora mismo está a 9€, a 9,99€ al mes y vais a ver si queréis ver como funciona os dejaré el link en la descripción de un vídeo de Austin Evans, un youtuber inglés que nos va a mostrar como es el programa y como funciona en un portátil de más o menos 300€, dólares y en un MacBook de 2009 y realmente os dejaré otro link en la que es la propia GeForce que nos lo proporciona vais a poder ver como funciona el programa y la verdad lo que vais a poder hacer ¿no? y otra cosa que os quiero decir es que vais a ver que realmente si queréis jugar a un juego ahora vais a clicar aquí Play y lo que pasa es que está todo el mundo ahora mismo y como es una versión beta no hay muchísimas plazas como digamos para que podáis jugar ¿no? entonces estaréis como en la lista de espera para poder jugar antes de nada os diré como descargar este programa ya que este programa no está disponible aún así que si queréis lo vais a tener que pagar pero os dejaré un link en la que yo utilicé en su momento y es como registrarse para la beta ¿no? está ahora mismo la beta y es gratis y lo vais a ver que os dejaré este link en la descripción si no lo copiáis y pegáis ahora mismo y lo que vais a hacer es ir a Request Beta Access y lo que vais a ver es un que os vais a poder poner en la lista de espera para poder descargar el programa os digo que es un programa que está disponible tanto para PC como para Mac así que seguramente lo vais a poder disfrutar y bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver como funciona o algo os dejaré como os he dicho el link abajo en la descripción y nada pues os digo que realmente es un programa muy muy innovadora y eso espero que os haya gustado el vídeo y si es así déjanos un buen like un buen thumbs up y nos vemos hasta la próxima adiós adiós